Muy buenas a todos. Hoy voy a hablaros de cosmética natural, ya que cada vez sois más los que solicitáis este tipo de productos para adaptarlos a la rutina. La cosmética natural se elige sobre todo porque disminuye la contaminación en el proceso de fabricación, creando así un mundo más sostenible. Además utiliza envases que son reciclables y por supuesto porque se adapta mejor a algunas patologías de la piel, disminuyendo el riesgo de alergias e intolerancias. Con esto no quiero decir bajo ningún concepto que la cosmética natural sea inocua. Siempre hay que dejarse asesorar con un experto. Con todo esto también quiero deciros que tanto la cosmética natural como la cosmética convencional se rigen bajo el mismo reglamento por el Parlamento Europeo, que garantiza su uso. Es cierto que dentro de la cosmética natural existe cierto vacío legal en el que no queda claro cómo hay que especificar si un producto es natural, ecológico o bio. Por ello muchas son las marcas que recurren a organismos independientes privados que ceden sellos de calidad a algunos productos. Esto quiero enfocarlo a que hay marcas que algunos de sus lineales sí que llevan el certificado de este sello de calidad, pero hay otros productos que no lo llevan. Así que hay que fijarse muy bien en el packaging. Os voy a enseñar a diferenciar entre natural, ecológico y bio. Natural quiere decir que las materias primas utilizadas son plantas, microorganismos o minerales y han disminuido en la fabricación la contaminación. Y como he dicho anteriormente, utiliza envases reciclables. Para que sea ecológico quiere decir que desde que se siembra hasta que se recoge y se fabrica el producto final, no hay intervención artificial. Por otro lado, bio quiere decir que no está modificado genéticamente, es decir, no hay nada de modificación en el laboratorio en el producto. Es totalmente puro. Os voy a enseñar distintas marcas que trabajamos en farmacias direct con su sello de calidad. Empiezo por Dr. Tripp, que lleva aquí su sello de calidad ECO-C. Estos son gel sólido y champú sólido. Para que lo veáis bien, así sería el packaging. Esto es una pastilla de champú sólido, que equivale a tres envases de champú líquido convencional. Por lo que está disminuido el uso del agua, de plásticos y además de la contaminación en el transporte de sus productos. Otro laboratorio que seguro que ya conocéis es Pranarón, que trabaja con aceites esenciales puros. Además, lleva su certificado bio. Además, los aceites esenciales son quimiotipados. Esto quiere decir que la molécula no aromática, que se encuentra en mayor concentración, es la que le confiere la propiedad. Pranarón trabaja con aceites puros o con sinergia de ellos, dando productos finales. Y sus lineales van enfocados desde los más pequeños de la casa hasta mujeres embarazadas y los más mayores. Otra línea que trabajamos es Apivita. En el packaging, también especifica el porcentaje de ingredientes naturales que utiliza. Esto en concreto son serum y mascarilla. Y están totalmente comprometidos con la protección de las abejas. Tienen sus propias colmenas y solo recolectan el 40% de la producción para así garantizar su protección. Por último, os quiero enseñar Darfan, que es un laboratorio de alta cosmética que utiliza alta concentración de extractos botánicos. Además, la filosofía de esta marca es utilizar sus productos aplicándolos con masajes kinésicos para así garantizar los beneficios de todos sus productos. Como veis, cada vez son más las marcas que apuestan por productos e ingredientes naturales para su uso en rutina cosmética. Si tenéis alguna duda acerca de este tema, ya sabéis que podéis escribirme que os contesto encantada. Que paséis un buen día.